Les traje una receta que no es simplemente buena, es una receta maravillosa. He estado recibiendo ya hace algún tiempo de varias personas con curiosidad, preguntando Patricia, ¿el aceite de cocina es bueno para las estrías? Fui a investigar cuál es el componente del aceite de cocina y comprobé que realmente tiene maravillosos activos. ¿Qué hice? Empecé a investigar, vi reportes, informes confiables, no había nadie hablando mal del té. Como yo sé que mi suegra tenía un poco de estrías, abrí con ella y accedió a probarla. Pensé, ah, ya que es para probar, probemos, ¿no? Le pasé la receta que lo utilizó durante unas semanas, después de unas semanas, fue increíble. Fue, ¿sabes? Visible el resultado. Me dije, vaya amigos, ¿cómo es eso? Voy a probarlo en mí misma. Usé la receta yo mismo durante algunas semanas y el resultado también fue satisfactorio. ¿Pero qué hice? ¿Fue solo el aceite de cocina? No. Conocí en un poco más profundo sobre la cosmetología, agregué aceite de cocina y el aguacate. Es la combinación de estos dos componentes lo que realmente proporcionó un resultado maravilloso. Estoy segura de que lo irás a disfrutar. En primer lugar, me gustaría agradecer desde lo profundo de mi corazón el especial cariño que me han mostrado. Por compartir los videos, por darle me gusta, por comentar también, ¿vale? Y estás ayudando a que este canal crezca mucho. Estoy muy agradecida, muy feliz por eso. Este canal está creciendo, está creciendo mucho gracias a ti. Amigos, el video de hoy está maravilloso. Así que compártelo al máximo, lo tanto como puedan. Porque hombres tienen estrías, mujeres tienen estrías y sufren mucho por esta alteración. Que no les da un aspecto tan bueno a las personas que van a la playa, sino por veces incómodo. Por lo tanto, intenta compartir al máximo posible para ayudar a las personas. Hombre puede tener estrías, mujer puede tener estrías. Ya sea estirándose, a veces por ponerse un poco gordito, luego bajando de peso, ¿sabes? Efecto rebote. Incluso en mujeres embarazadas, ¿sabes? Incluso por la medicación también, el cortisol. También provoca estrías. Las sustancias anabólicas también, así como varios factores, incluida la genética. Hay tres tipos de estrías. La estría rubra, que es la roja. Esa es la que pica y aparece al principio. La estría morada, que es la intermedia. Y está la estría blanca. Aquella estría bien antigua, ¿sabes? Esas que son todas blancas. Hay diversas formas de cuidarlas, ¿me sigues? Pero cuando se usa aceite de cocina, trata estas tres. Tú puedes tratar tanto la morada, cuanto la rojita o la blanquita. Funciona para todas ellas, así de simple. A diferencia de algunos tratamientos que deben hacerse y luego deben modificarse, este funciona para todas ellas. O sea, Patricia, ¿para qué es esta receta? Para todo tipo de estrías. El aceite de cocina es aceite vegetal. Procede de las plantas y principalmente de sus semillas. A diferencia del aceite mineral, que viene del mineral, que viene del petróleo, ¿entiendes? Entonces el aceite vegetal es muy bueno para la salud. Y para esta receta voy a utilizar el aceite de girasol, ya que contiene muchas y muchas vitaminas y también proporciona un alto contenido de hidratación en tu piel. El aguacate también, amigos. Todo el mundo sabe que el aguacate es utilizado hace mucho tiempo para aplicar sobre la piel y en el cabello porque contiene muchas vitaminas y tiene un alto contenido de hidratación. Uniendo estos dos componentes, genera resultados maravillosos para tu piel. Para esta receta tú vas a necesitar el aceite de girasol, también necesitarás el aguacate, vas a necesitar un bote pequeño de cristal para guardar la mezcla, necesitarás una cucharra y una espátula para revolver la mezcla, una esponja vegetal. Y esta es nuestra receta, ¿correcto? Entonces vas a necesitar de un trozo de aguacate, lo vas a cortar y triturar el aguacate. Se convertirá en esta crema. Si quieres que esta receta sea más fácil, puedes hacerlo en una licuadora, uniendo el aguacate y el aceite. Es decir, tu receta estará lista rápidamente. Ahora te enseñaré cómo hacerlo. Mira, vas a tomar una cucharada y la vas a poner en frasco de vidrio. Uno, dos, ¿vale? Ven, amigos, quedó un poco aquí. Suficiente para hacer dos recetas, ¿verdad? En el frasco de vidrio aquí, dos cucharas. Si quieres, puedes usar las cuatro. Solo necesitas un frasco más grande. Eso va a depender de qué, Patricia. Dependerá del tamaño de tus estrías y de la región donde se encuentren tus estrías, ¿vale? Y ahora vamos a necesitar el aceite. ¿Cuánto aceite es necesario? Mira, para dos cucharadas de aguacate, vamos a usar una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de aceite de girasol. ¿Qué haremos? Ahora lo vamos a revolver. Puedes poner esta mezcla en la licuadora para que sea más fácil. Voy a revolver, ¿ok? Revolver, revolver. Listo, amigos, mezclado. Mira cómo quedó. Completamente uniforme, ¿vale? Pero en caso de que quieras una mejor consistencia, en la licuadora esto va a quedar aún mejor, ¿correcto? Ah, Patricia, ¿por qué estás usando el aguacate? Amigos, el aguacate es excelente para la piel. Porque posee vitamina A, que ayuda en el proceso de renovación celular. También ayuda con la curación. Él tiene también la vitamina C, que ayuda a estimular la producción del colágeno. Tiene vitamina E, que es un fuerte antioxidante. Y la vitamina D. Y otros componentes muy buenos también para recuperar la piel. ¡Qué bien! ¿Y el aceite de girasol? El aceite de girasol es extremamente rico en vitamina B, en vitamina E, vitamina K, tiene vitamina A, tiene omega 6 y omega 9. Tiene magnesio, entre varios aceites. Desde aquí es realmente el mejor. Y ahora, ¿cómo usas esta receta en la piel? Bueno, primero debes hacer qué. Sería interesante, ¿me entiendes? Que siguieras paso a paso lo que les voy a decir, ¿vale? Obtendrás un excelente resultado, puedes apostarlo. Durante su baño, un baño tibio, busca humedecer la región de la estría de 2 a 3 minutos. La región que tiene estrías, digamos que es en tu brazo. Bueno, ah, tengo muchas estrías aquí en mi brazo. Dejarás caer el agua caliente sobre tu brazo durante 2 o 3 minutos, agua bien tibia. ¿Qué es lo que va a pasar? La vasodilatación, ¿vale? Vas a tomar la esponja vegetal, mira, puede ser esta si quieres. Puedes usar cualquier otro tipo de esponja de baño, no hay problema. Esta de aquí es vegetal. Mira, cuando lo mojas, se vuelve súper suave y tierno. Y hace una buena exfoliación en tu piel. Vas a poner el jabón aquí y vas a frotar esta región donde tú tienes las estrías. Hasta quedarse ligeramente roja. Si eliges hacer la exfoliación todos los días, debe ser una exfoliación bien suave. ¿De acuerdo? Estamos. Agua tibia, exfoliación suave con jabón, dale adelante. Si opta por una exfoliación un poco más intensa, hágalo una vez o como máximo dos veces por semana. ¿Correcto, amigos? No lo vuelvas a hacer. Mira, con fuerza, intervalos más largos. Más suave, puedes hacerlo más a menudo, ¿vale? Terminé de ducharme. Hice mi exfoliación. ¿Qué hago ahora? Entras con tu mezcla de aceite de girasol con aguacate y aplícalo en la región que tenga estrías. ¿Debo dejarlo por cuánto tiempo? Lo vas a dejar por dos horas, ¿vale? Sobre el área de las estrías. Ah, ¿puedo dejarlo toda la noche? Sí, ciertamente puedes. Esto va a ser genial, ¿sabes? Entonces pasas en la región después de tu baño y te vas a descansar, dejando la mezcla toda la noche. El resultado es aún mejor, pero dos horas son suficientes para que obtengas los beneficios del aguacate y el aceite de girasol. Pero debes hacer la exfoliación porque estás removiendo estas células muertas, eliminándolas. Vas a estar disminuyendo esta pequeña capa aquí, ¿ves? Queratinizada, ¿entendido? Y facilitando que la hidratación, además de tener todas estas vitaminas y minerales, tanto el aceite como el aguacate le brindarán a tu piel una alta hidratación, causando que la recuperación de las fibras de colágeno, haciendo que, a través de una intensa hidratación, ese tejido vuelve a su estado normal. Esta receta es solo para uso nocturno, no para el día. Imagina que pones ese producto y sales al sol. Un sol de 30, 40 grados. Te quemará la piel. Va a manchar tu piel. Otra cosa, todas las vitaminas funcionan mejor en tu piel por la noche. Siempre que vayas a aplicar alguna crema o crema hidratante en tu piel. Y ante la duda, opta preferentemente por hacerlo por la noche. En el día usa bloqueador solar. Bueno, hablando de protector solar, si la región que vas a tratar es una región que está expuesta al sol, hay la necesidad de aplicar protector solar. Eso es sin discusión. ¿Por qué? Porque siempre estarás adelgazando esta pequeña capa de piel tuya con la exfoliación. Ah, ok. ¿Y al día siguiente qué hago? Al día siguiente te vas a bañar y te vas a lavar muy bien esta región. Si quieres usar una crema hidratante, no hay problema. Ah, pero no quiero usar nada. No hay problema. Porque ya llevaste toda la noche humectando tu piel. No necesita más hidratación. Lo que hiciste fue suficiente para recuperarte. Entonces harás esto todas las noches. Tenga un poco de paciencia. Repítelo durante unas semanas y luego vuelve aquí y da tu opinión. Pero amigos, tenga un poco de paciencia, ¿entendido? Así como aparecieron estas estrías en tu cuerpo, no desaparecerán con un toque mágico. Hay que tener disciplina, calma. ¿Y qué más? Una buena dieta también. ¿Por qué una buena dieta? Porque vas a estar recuperando ese tejido. Aunque te estás hidratando de afuera hacia adentro, hay la necesidad de que ingerir mucha agua. Consumir alimentos saludables, frutas, verduras. ¿Para qué? Para tener una mejor recuperación. Porque cada vez que creas una lesión, una inflamación, estás estimulando esa región. Si tener una buena alimentación, tu recuperación va a ser aún mejor. ¿Estamos amigos? ¿Quedan dudas? Sí, estoy segura de que las tienen. Usted podría estar preguntando, Patricia, ¿puedo usar aceite de soya? Patricia, ¿puedo usar el aceite de oliva? ¿Y el aceite de coco, que es bueno para la salud? ¿Qué es o qué aquello, amigos? Hoy estoy hablando del aceite de girasol. ¿Puedes usar otro? Sí, tú puedes. Pero este de aquí es el más rico entre ellos en cuanto a vitaminas y para uso en la piel. No digo que sea el mejor para uso oral. ¿Me sigues? En la piel es el mejor. ¿Y qué tan pronto vas a ver un resultado visible? Esto dependerá de que sigas el proceso paso a paso, ¿vale? La frecuencia, tu disciplina. También dependerá de la recuperación de tu piel y del tipo de estrías que tengas. ¿Tipo de estrías? Por supuesto, si es blanca hay un tiempo aproximado. Si es la morada o la roja, que son más recientes. Entonces, cada tipo de estrías de tu disciplina, de tu recuperación. Y presta mucha atención. La exfoliación en tu piel, si es sutil, suave, puedes hacerlo todos los días. Si es un poco más intenso, no lo hagas más de uno o dos veces por semana. Ojo con el proceso inflamatorio, ¿vale? Recomiendo hacer esta exfoliación para provocar la renovación celular y aumentar tu oxigenación, tu flujo de la sangre para tener un buen resultado, pero no lastimes tu piel. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Si te gustó este video, subscríbete a mi canal de YouTube, así como mi página de Facebook. Siempre estoy publicando noticias de estética y salud. Y también deja tu comentario. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!